Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Genshin Impact Hoy gente os voy a traer un apartado que a mí me parece muy importante de este juego, que son nada más Nada más y nada menos que las gangas de Paimon ¿Qué es esto? Pues básicamente es un apartado que encontramos aquí en la tienda En la cual debemos comprar siempre que vayamos a hacer summons Esto es algo que quizá no os habéis dado muchas cuentas Porque realmente estos cristalitos que vamos consiguiendo, conforme vamos jugando, conforme vamos consiguiendo los logros Se pueden intercambiar en la tienda por estos sellos, por estos destinos Los cuales luego canjeamos a la hora de sumonear ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente no necesitamos entrar aquí Por eso estoy haciendo este vídeo, porque quizá muchos de vosotros no os hayáis dado cuenta De este pequeño vídeo que yo creo que puede ser bastante importante Y es que si vamos a sumonear, lo único que tenemos que hacer es en el caso de que no tengamos este tipo de recuerdos Como es el caso de, bueno, ahora mismo sí que tengo uno, ahora lo tiraremos Es darle aquí a pedir un deseo y te dirá No tienes deseos de estos, ¿no? Pues básicamente, o destinos, no sé exactamente cómo se llaman Entonces tendrás que comprarlo con esto Y sin necesidad de entrar en la tienda, pues a ti te lo canjean y directamente tiras el single ¿Qué es lo que pasa? Pues como os mencionaba Si no miras esta tienda, pues la verdad es que te estás perdiendo cositas muy interesantes ¿Por qué? Porque vale, esto es interesante y esto es algo que hacéis de forma automática No es necesario entrar en esta tienda Pero si os fijáis por aquí tenemos canjear brillo estelar Este brillo estelar es brillo que vamos a conseguir con los dupes Entiendo que dependiendo de la rareza vamos a conseguir más monedas o menos monedas En función del dupe que nos haya salido, ¿no? Es decir, cuando nosotros conseguimos un personaje en particular que ya tenemos Vamos a conseguir estas moneditas y con estas moneditas podemos adquirir otras cositas Entre ellas, más monedas para single e incluso algún que otro personaje Como estáis viendo por aquí, yo entiendo que va a ir cambiando cada mes Porque creo que ayer precisamente no estaba Hoy es día 1 de mes, con lo cual durante este mes entiendo que vamos a poder comprar estos personajes Serían dupes de Amber, en caso de que queráis, pues bueno, dupes de la arquera Que no creo que ninguno de vosotros lo queráis O también sería, por ejemplo, a Razor Que yo soy un personaje que me gustaría tener pero que de momento no he podido conseguir Así que, pues bueno, sería una muy buena opción para conseguir al personaje de forma garantizada Es decir, tú tienes los dupes, tienes todas estas monedas Yo actualmente tengo 6 Pues básicamente, cuando tengas las 34 podría comprarlo También os digo que, bueno, la idea de comprar los singles de por aquí Pues tampoco está del todo, del todo, ¿vale? Por otro lado, tendríamos aquí de las cositas más interesantes Esto no es necesario que sea ningún tipo de dupe Simplemente sumoneando, como veremos dentro de muy, muy, muy poquito Vamos a conseguir estas monedas, según tengo entendido, 15 por single No sé si dependerá un poquito de, en función de lo que vayamos a ir sacando De si sacamos a lo mejor un 5 estrellas nos da más Si sacamos un 4 estrellas nos da más Realmente no lo sé Pero es algo que iremos comprobando conforme vaya avanzando el juego Pero ya os digo que conforme vayáis sumoneando Vais a conseguir estas moneditas de forma totalmente normal Y básicamente, lo que debéis hacer, al menos lo que yo os recomiendo cada mes Es canjear estas monedas por estos encuentros del destino Yo, gente, priorizaría estos de aquí Yo son los que creo que van a ser más especiales, más importantes Obviamente, yo creo que nadie dudaría de esto Y es que son sellos que van a ser para los banners limitados Recordadlo, gente Esto es algo que realmente no está confirmado Pero si nos vamos a los banners Actualmente tenemos dos tipos de banners Os digo yo cómo pienso que van a funcionar, ¿vale? Tendríamos por aquí el banner de Oda del Caliz En el cual está Featured Benty Tiene un rate up Y básicamente por X cantidad de deseos Y si has tenido ya un 5 estrellas antes Y demás, pues bueno Te garantizan a Benty en el caso de que llegas a conseguir Otra vez esos 90 personajes Sin que te salga un 5 estrellas Como estáis viendo por aquí este banner dura 17 días 1 hora y 4 minutos ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando pase este tiempo Obviamente este banner va a dejar de estar disponible Como estáis viendo por aquí Para este banner estamos utilizando Estos destinos entrelazados Mientras que si vamos al otro banner Vamos a tirar los encuentros del destino Este es un banner En el cual, básicamente es el típico banner premium De todos los juegos En el cual van entrando personajes en una pool, ¿no? Mi teoría es que de vez en cuando Irán saliendo algún que otro personaje Featured por aquí Y pasado cierto tiempo Acaban entrando en la pool del banner principal Y aquí se seguirá utilizando esta moneda para sumonear También es cierto que puedo estar equivocado Y que de vez en cuando Lo que vayan haciendo sea Pues bueno, a lo mejor cambiar este banner O actualizarlo directamente O algo por el estilo Así que sin más Es lo que creo que va a funcionar Con lo cual yo os recomendaría comprar estos Porque estos son, como os mencionaba Los limitados Y son los que os van a permitir Sacar al personaje que acabe de salir Es decir, pues bueno La semana que viene a lo mejor sale otro personaje Y dicen, bueno, pues me interesa sumonearlo Pues cuantas más monedas de estas tengáis Mejor Con lo cual En el caso de que vayáis a comprar las monedas De las gangas de Paimon Mi recomendación Mi recomendación No significa que sea lo mejor Esto es como yo pienso que va a funcionar el juego Pues priorizaría estas de aquí Pero bueno Obviamente Podéis hacer realmente lo que queráis De hecho Hay mucha gente que está sumoneando mucho En el banner de Diluc Básicamente porque Supuestamente tiene un rate up Actualmente Tiene una probabilidad Superior de que te salga el Diluc De hecho a mí me gustaría muchísimo Que me saliese Jan Pero Recordad que Diluc Tanto Diluc como Jan Según tengo entendido Pueden aparecer en el banner de Venti Así que tenedlo en cuenta De nuevo Si nos interesa Venti Cosa que no No entendería la verdad Pues obviamente Tirad al banner de aquí Porque estaréis gastando estos recuerdos Y no estos de aquí Así que sin más Vamos a tirar unos cuantos singles Porque tengo ya casi 3000 moneditas Es básicamente Bastante más de un multi Creo que son Son 1600 Por tirada Estoy casi cerca de los dos multis Mi intención es tirar unos poquitos No tengo intención de tirar muchos más Porque básicamente este vídeo Es para explicaros cómo funciona esto Sí que es cierto que me gustaría Tirar el multi de armas Por tener alguna posibilidad De conseguir un arma de 5 estrellas Me lo pensaré en los próximos días Porque creo que está Está bastante bien Yo creo que sería una muy buena oportunidad De conseguir un arma tocha Ya desde un primer momento del juego Y teniendo en cuenta Que he tenido bastante suerte Con los summons Que he tenido bastantes 4 estrellas Que encima he podido sacar a Venti Pues creo que la mejor oportunidad Para mejorar mi cuenta Va a ser tirar un arma de 5 estrellas Si consigo un arma de 5 estrellas Sería una completa locura Lo que pasa es que los raids Pues bueno No sé si me fijo Si me fío mucho de esto Pero me da un poco de mal rollo Tienes un 75% No, pero esto también Tienes un 75% De conseguir eso No sé Es que no sé cómo funciona esto La chapón promocional De encarnación divina Ya está disponible Durante tal Objeto de 5 estrellas Es un 0,7 Es una mierda Y en 80 deseos Te dan el La probabilidad total mínima De garantía Es un 1,8 A ver Es un buen raid Supongo Porque claro Son dos armas No sé A ver Las armas de 4 estrellas No están mal Las armas de 4 estrellas No están nada mal Y te garantizan Un arma de 4 estrellas En cada multi No sé gente No sé Me lo pensaré Me lo pensaré Como siempre Es que Llama mucho la atención Este 75% Cuando aquí Si bajas un poquito Pone un raid Mucho menor Y ya no llama Tanto la atención Aquí tienes un 0,7 No sé Creo que cambia un poco De un 75% Que claro Es que Tener un 75% Que te toca una 5 estrellas ¿Quién no tiraría? En fin Sin más Voy a tirar unos cuantos singles Al banner de Jan Y Diluc Aunque debería No es que aquí Ya no debo tirar Como os mencionaba Esto yo creo que Es muy importante guardarlo Si ya tienes al personaje De cabeza de cartel Que es Venti Guárdalo Y encima tengo a esta chica Que es Filch No me hace falta Para absolutamente nada Voy a ver si saco a Jan Diluc también me gustaría sacarlo Pero Jan para mí es prioritaria Me gusta mucho Ya sabéis que Bueno Si no lo sabéis Os lo dije el otro día En un directo Mi intención sería Orientar Como estáis viendo Por aquí tenemos 15 polvos estelar Sin dueño Mi intención sería La de orientarme Y cuenta un poquito Lo que viene a ser El El soportear Me gusta mucho la idea A mí me gusta mucho Soportear en lo que son Prácticamente todos los juegos Entonces sería Mi intención Vaya Vamos a tirar hasta que me salga Un 4 estrellas Recordad que recomiendo Si o si tirar singles Antes que multis Es mi opinión Luego ya cada uno Que haga lo que quiera Pero tenéis un vídeo En el que explico por qué Y está creo yo Que bastante bien fundamentado Así que tiraremos hasta que salga Un 4 estrellas Si salga un 5 estrellas Pues mira Me corono Es lo que hay Pero Pero recordad que es eso Que a mi opinión Es mucho más interesante Tirar singles que multis Y es básicamente por lo que os voy a decir En el historial Si estáis fijándoos por aquí Lo último que saqué Fue un Memorias de Sacrificios De 4 estrellas Y actualmente llevo 4 singles Pues tengo claro Que en los próximos 6 singles Voy a sacar un Voy a sacar un Un 4 estrellas Si hubiese tirado un multi Obviamente hubiese tenido Un 4 estrellas garantizado Pero si por lo que sea Saco antes de esos 6 singles El 4 estrellas Estoy ahorrándome Las tiradas que debería haber hecho Para conseguirlo Así que Os aseguro que es muchísimo Muchísimo mejor gente De verdad Así que nada Vamos para allá Vamos a gastar unas cuantas moneditas Como os mencionaba Me retroalimento Porque mira Ahí está el 4 estrellas Perfecto Pues mira Me ahorro unas cuantas tiradas Y tenemos Dupe de Beido Que según tengo entendido No es la gran cosa Pero bueno Aquí como veis Hemos conseguido Brillos telar sin dueño Que ese brillos telar sin dueño Lo podemos canjear Como os había mencionado En la En las tiendas En las gangas de Paimon Vale gente Una tienda que es muy 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 importante Que no debéis pasar por alto Como estáis viendo por aquí Pues mira ahora tengo 8 Con estas 8 Pues puedo canjear algo de por aquí De hecho lo que voy a hacer Debería comprar estos Si de hecho voy a seguir comprando estos Ya os digo Yo voy a priorizar Si o si comprar los destinos Entrelazados Y ya poco a poco Si consigo más dupes Por lo que sea Cosa que es complicado Porque A ver Es que si no sumoneas Y mi intención es no sumonear Es que Es una putada De gente Es una putada Porque si no sumoneas No puedes comprar esto Y al no comprar esto Pues técnicamente Estás perdiendo recursos Pero es que técnicamente No es que estés perdiendo recursos Es que No los estás gastando Ya os adelanto Que tienes que sumonear mucho Para conseguir uno de estos Veis que conseguimos 15 por cada single Obviamente tenemos que llegar a 75 Pues No cunde ¿No? Obviamente no cunde Pero mira Me apetecía sumonear un poquito Y así explicaros un poco Como funciona esta tienda Y ya estaría Hemos conseguido un dupe De un 4 estrellas Que no es que me interese en exceso Pero bueno Ya la tenemos Por si en algún momento La queremos utilizar Es un personaje Del elemento eléctrico Que aún no he probado Así que ya veremos Si la acabo probando Que tal funciona Pero bueno Aquí habríamos desbloqueado El siguiente dupe Que ya Posiblemente explique en otro vídeo Como funciona el tema de los dupes Así que nada más Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Si es así Dale un pedazo de like Y suscríbete al canal Para más contenido de Genshin Impact De verdad dale a like Si es así Si quieres más contenido Si quieres más guías Si quieres más información Porque el juego me está encantando Y pues bueno Yo encantado de traeros más vídeos Así que nada más Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego